Capítulo siete Y Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto, y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Qué hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó? Hiciéronlo así. Y era Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, Si Faraón os respondiera, diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara, y échala delante de Faraón para que se torne culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, El corazón de Faraón está agravado que no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale a las aguas, y tú ponte a la orilla del río delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, Deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo heriré con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herderá el río, y tendrán asco los egipcios de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara hirió las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y tornando Faraón volvióse a su casa y no puso su corazón aún en esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y cumplieronse siete días después que Jehová hirió el río.